en este vídeo les voy a mostrar los regalos que me dieron para el día de la madre estas son parte de las flores miren esta es una orquídea natural bueno todas las flores que me dieron son naturales e incluso hay una que me llama la atención por ejemplo miren qué lindas para mí estás está esta es una una rosa natural está qué miren dura un año dice miren allí es 100% natural y no necesita ni luz ni agua esta es la rosa natural me regalaron estas son sandalias para andar en la casa me dieron chocolates bolsas me dieron esta bebida dulce que es a base de uva esta loción que me encantó está muy chiquita pero muy muy rica y también me dieron estos vestidos estos estas blusas largas que para usarlas con con legis me imagino así es que estos fueron los regalos que me dieron se los muestro con mucho cariño con mucho afecto para elogiar a las personas que con afecto con amor con cariño me llenaron de flores de rosas más que todo gracias a todos ustedes gracias por ser y estar y estar